¿Qué tal? Soy Alonso Herrera Trejo y acompaña lunes, miércoles y viernes www.aidimedia.m Juntos para mantenernos informados. Acompáñame en las breves informativas. Son las breves informativas a través de Aidimedia. Mi nombre es Alonso Herrera Trejo y comenzamos con la siguiente información internacional. El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, no va a poder estar presente en la toma de protesta del presidente electo Andrés Manuel López Obrador, pero dijo que su hija sí estará aquí en nuestro país. Así que bueno, vamos a comenzar con el desglose de esta información. El presidente de Estados Unidos confirmó el pasado lunes que su hija Ivanka y el vicepresidente Mike Pence acudirán el día sábado a la toma de protesta del presidente electo Andrés Manuel López Obrador. Trump aseguró que ha desarrollado una relación muy sólida con el próximo presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador y desea, bueno, pues trabajar con él de acuerdo a información proporcionada por la Casa Blanca. Para la toma de posesión del presidente electo Andrés Manuel López Obrador, que se realizará el próximo 1 de diciembre, va una asistencia histórica de 400 invitados internacionales, entre ellos 20 jefes de Estado y de Gobierno. De acuerdo con el líder de los diputados de Morena, Mario Delgado, ya está casi todo listo, aunque se tendrá un último encuentro para afinar los detalles como una práctica. Por cierto, en la sesión del Congreso General, desde las 9 de la mañana, hablarán los grupos parlamentarios hasta por 10 minutos. Después, posteriormente habrá un receso para recibir al presidente Enrique Peña Nieto y después al presidente electo Andrés Manuel López Obrador. Será el cambio de banda, la toma de protesta, la entonación del himno nacional, el mensaje del presidente Andrés Manuel López Obrador y finalmente, bueno, pues se despedirá a Enrique Peña Nieto y, bueno, pues se le dará la bienvenida al presidente electo Andrés Manuel López Obrador. Delgado afirmó que a la ceremonia del 1 de diciembre, el presidente todavía en funciones, Enrique Peña, arribará antes de las 11 horas y después el presidente electo Andrés Manuel López Obrador para hacer la ceremonia del cambio de la banda presidencial y, de esta manera, la toma de protesta. Así que, bueno, pues ahí está parte de la logística y de los invitados que le hemos dado a conocer a usted aquí en AID Media todos los detalles. Recuerde que también estaremos dándole seguimiento de esta toma de protesta y aquí se la presentaremos más adelante. Así que nos encontramos en un rato más. Aquí en AID Media te mantenemos al lado. ¿Qué tal? Soy Alonso Herrera Trejo y acompáñame. Lunes, miércoles y viernes www.aidimedia.m Juntos para mantenernos informados. Acompáñame en las breves informativas. Lunes, miércoles y 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 acompáñame en las breves informativas. Gracias por ver el video.